Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Bienvenidos de nuevo aquí a la Capilla de la Casa Parroquial. Estamos hablando hoy del libro de Ruth del Antiguo Testamento. Este es de una persona. Realmente, al inicio del libro, es sobre una señora que se llamaba Naomi. Y Naomi era israelita. Era muy fiel durante el tiempo de los jueces. Entonces, después del libro que estuvimos hablando, o, perdón, explorando ayer, pues Ruth era la nuera o la yerna, algunos dicen, de la señora Naomi. Y Naomi también tuvo otra yerna o nuera, Orpah, y dijo a esas mujeres, después de la muerte del esposo de Naomi y después del esposo de Orpah y el esposo de Ruth, todos se murieron. Naomi dijo, pues, ustedes pueden irse para su tierra y su pueblo. Y Orpah se fue, pero Ruth dijo, no, yo me voy contigo. Donde tú te vas, yo me voy. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Tu Dios va a ser mi Dios. Entonces, era una persona de mucha hospitalidad. Y Dios quiso bendecirle a ella. Ella tuvo un esposo más adelante, Boaz, y ellos tuvieron un hijo, Obed, que era el papá o el abuelo de Gesé, el papá de David, el rey de Israel. Más adelante, la familia de María y José. Entonces, Ruth era una persona muy importante. Entonces, pedimos a Dios que nosotros también podamos vivir como Ruth en el mundo, muy hospitables, muy amables. Que el Señor les bendiga a ustedes, Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Cuídense. Gracias.